Sábado de las terceras semanas de adviento Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 17 Geneología de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará Fares a Esrón, Esrón a Aram Aram a Minadab, a Minadab a Nazón, Nazón a Salmón Salmón engendró a Rajab, a Bos Bos engendró a Ruth, a Obed Obed a Gesé y Gesé al rey David David engendró de la mujer de Urias a Salomón Salomón a Rubán, Rubán a Abdía, Abdía a Asaf Asaf a Josafat, Josafat a Joram Joram a Osías, Osías a Joatán Joatán a Acás, Acás a Ezequías Ezequías a Manasés Vanasés a Amón, Amón a Josías Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Zorobabel Zorobabel a Bdiu Abiud a Eliakim Eliakim a Azor Azor a Sodoc Sadoc a Kim Akim a Eliud Eliud a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Y Jacob engendró a José el esposo de María De la cual nació Jesús llamado Cristo De modo que el total de generaciones Desde Abraham hasta David Es de 14 Desde David hasta la deportación de Babilonia Es de 14 Y desde la deportación de Babilonia Hasta Cristo Es de 14 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Según el Antiguo Testamento La historia de un hombre Continúa en sus descendientes Y en esta comunidad Es donde adquiere sentido Su vida y su trabajo Por eso Mateo presenta El nacimiento de Jesús Como conclusión de la historia sagrada Como la plenitud de los tiempos Toda la historia de Israel Forma una unidad Es como si fuera un organismo Que crece lentamente Transformando la flor En el fruto Que es Cristo Dice San Pablo En la carta a los romanos Rosa de la raíz de Jesús Desgraciadamente estamos acostumbrados A considerar esta unidad Solo en el sentido horizontal Terreno En donde hoy nosotros Que vivimos en este mismo tiempo Formamos con Cristo Una unidad sobrenatural Jesús Ha nacido de la genealogía de Abraham Nosotros de la de Cristo Por lo tanto Son válidos Las leyes hereditarias Que sobrepasan A las leyes de la naturaleza Cristo Entra en el mundo Por nosotros Y nosotros por él Tú Te sabes Descendientes de Jesús Él Nos ha hermanado Consigo Al darnos A su propio padre Y por madre A su propia madre Es bueno cumplir Con el cuarto mandamiento Honrar a nuestro padre Y a nuestra madre Añadiendo El honor a Jesús Por la maravillosa oportunidad De ser sus hermanos Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones